Tú te notas cansado, quieres alguien a tu lado Nada, nadie puede comprender, sí Cada uno con su propio espalda, construyendo amor a ratos, sí Son de vivir a la vida aquí ¡Eh! 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 Ahora no quieres un pedazo de alegría ¿Qué ves? Hoy ya no mires más atrás ¿Qué? ¿¡Pare, la bendadera supervivenño? ¡Oh! ¡Bien, señores! Esto lo tenemos ya Todas las cosas Notas las cosas ¡La bendadera cualquiera! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!